Señoras y señores, Lucía Salinas, aquí está muy Vaticano, Lucía Salinas hoy, ¿eh? Viste, blanca y amarilla, tío, parece la bandera del Vaticano. Los pasillos de Comoropi, esta sección que hemos comenzado hace tres semanas ya, los hoteles, atención, como dice la pantalla de TN en este momento, los hoteles son de Máximo y de Florencia. Sí, digo, porque hay que recordar que en marzo de 2016, Cristina, que se veía venir muchos embargos en las causas judiciales en las que es investigada. Y procesamientos, ¿no? Como el de hoy, que acaba de ser procesada. Que fue un procesamiento sobre ella y Oscar Parrilli, ¿por qué? Por enviar diarios y revistas a Santa Cruz en aviones. ¿Qué fue importante en esa causa? Rapidito. 12 testimonios de ex pilotos de la flota presidencial y personal aeronáutico que contaron ante el juez Bonadio que movían aviones solo para llevar diarios y revistas. ¿Cuánto gastaron en eso? Me contabas hoy en la tarde. Solo un resumen, un extracto de siete años, un muestreo de siete años, arrojó que se gastaron más de 600 mil dólares en mover esos aviones. Que, lo reiteramos, los ex pilotos cuentan, le llamábamos el avión diariero, porque lo único que hacíamos era salir a las seis de la mañana de Aeroparque y cuentan la logística. Dicen, antes pasábamos por un kiosco, comprábamos los diarios, nos íbamos a Aeroparque, volábamos. 600 mil dólares en diarios. Dejábamos los diarios y nos volvíamos a Buenos Aires. Correcto, muy bien. Los hoteles, volvemos, señores. Los hoteles son de Máximo y Florencia, no son de Cristina. ¿Por qué? Porque Cristina Kirchner hizo una cesión de todo su patrimonio. Ella se fue del gobierno con 77 millones de pesos de patrimonio y le cedió en partes iguales a sus hijos todos sus bienes. Entre ellos, su paquete accionario de las empresas. Te vamos a contar algunos números de los hoteles más importantes de la familia Kirchner. Mirá este hotel, Alto Calafate. Alto Calafate, muy bien, uno de los más importantes. Uno de los más importantes porque es cuatro estrellas, pero se comercializa como cinco estrellas. Mirá este número, 27 millones. ¿Ya está con las estrellas? ¿Me invocan, no? ¿Por qué cuatro estrellas? Pero ya es raro. En números es un hotel cuatro estrellas, pero comercializa por los servicios que presta como un cinco estrellas. 27 millones de pesos. ¿Sabés qué es este número? ¿Qué? Es el dinero que Lázaro Báez le garantizó a la familia Kirchner durante ocho años por manejarle este hotel. Claro, eso es lo que explicaba el contador Víctor Manzanares, último arrepentido de la causa de los cuadernos, que la plata blanca, el mecanismo de blanqueo estaba acá, en lo que Lázaro y sus inquilinos le pagaban por los hoteles. Y, entre otras cosas, hay que recordar que en esta causa Lázaro alquiló habitaciones con sus empresas que nunca utilizó. Las habitaciones vacías, las famosas... ¿Quién decía? No, es que quedaban cerca de las obras que Austral Construcciones tenía. Una pericia determinó que el hotel estaba a más de 400 kilómetros de las obras donde estaba el personal de Austral Construcciones. Miremos otro hotel que está a nombre de Florencia y Máximo Kirchner. Y vas a ver otro número. Los Sauces, casa patagónica Los Sauces, un hotel boutique, lindante a la casa de Cristina Kirchner en la localidad del Calafate, 120.000 dólares mensuales. ¿Quién pagaba esto? ¿Quién? Juan Carlos Relatz, el ya fallecido empresario del negocio hotelero, que con una empresa llamada Panatel administró este hotel. ¿Pero sabés qué dijo Víctor Manzanares sobre este hotel? Que era el que menos ocupación tenía. 120.000 dólares por un hotel que no tiene ocupación, un lindo número. A ver, sigamos, sigamos. Otro hotel de Máximo y Florencia Kirchner. A ver, Las Dunas en este caso. Las Dunas. 700.000 dólares. 700.000 dólares. Este dinero lo pagó Máximo Kirchner a Lázaro Baez, porque este hotel, que antes era una pequeña hostería de 12 habitaciones, le perteneció primero a Lázaro Baez. ¿700.000 dólares por mes? No, 700.000 dólares total fue la operación. Correcto. Máximo Kirchner operó en representación de sus padres. Los números, las sentencias de estos números están todos en las causas judiciales, que dijo hoy también un fiscal ante un tribunal oral federal, que Florencia y Máximo estaban en conocimiento de todas las operaciones comerciales que se hacían con estos hoteles, y que ellos cumplieron roles importantes en los negocios investigados por lavado de dinero. Muy bien, es tremendo esto de los hoteles. A ver, uno más queda, la aldea, ¿verdad? Bueno, este. Mira el número, 22 veces más barato. ¿Sabés cuánto salió este hotel? ¿Cuánto? Queda en la localidad del Chaltén. 1.200.000 dólares. ¿Lo sabés en cuánto se escrituró? En 200.000 pesos. ¿Hicieron la trampita de la escritura? Esto lo contó el propio Víctor Manzanares, el ex contador de la familia Kirchner, que dijo yo lo escrituré, y la verdad es que esta operación se escrituró por 200.000 pesos, pero salió 1.200.000 dólares la compra de este hotel. Que la dirección de este hotel se comparte con una empresa, ¿sabés de quién? ¿De quién? De Lázaro Báez. Muy bien, no podía faltar en el final Lázaro Báez.